El tiempo que te he esperado Ha dividido mi corazón La vida siempre tan sabia Me puso enfrente a un buen amor Y ahora que este dilema Está acabando con mi existir Te tengo que decir Lo siento mucho, no soy quien fui No quiero lastimarte Pero no tengo otra opción El cariño que nos tuvimos se me olvidó Quizás puedas perdonarme Y comprender que no fue traición Fue la distancia Lo siento mucho Te deseo lo mejor Los celos que en el pasado Quemaba lento mi corazón No tiene significado Hoy son escombros de un viejo amor No hay duda No hay duda que quien se aleja Se va quedando sin su querer Hoy te tocó perder Lo siento mucho No volveré No volveré No quiero lastimarte Pero no tengo otra opción El cariño que nos tuvimos se me olvidó Quizás puedas perdonarme Y comprender que no fue traición Fue la distancia Lo siento mucho Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Y comprender que no fue traición